Tengo la habitación, tu olorabilidad Voy partiendo todo mi ser Un juramento firmado con sonrisas Basta mi último aliento, te acompañaré Ve, no hay nada que entender, se nota hasta la piel Y en casa jamás te fallaré Vuelvo a creer, no tengas dudas Ya porque esto nada nos rompe No dejaré a mis miedos Encadenar tus alas Siguiendo tu camino, risas y lágrimas Ve, no hay nada que entender, se nota hasta la piel Nunca jamás te fallaré Vuelvo a creer, no tengas dudas ya Porque esto nada nos rompe Porque esto nada nos rompe No he sentido nunca algo tan fuerte Quiero mirar el mundo desde tus ojos Construir complicidad Construir complicidad Entre nosotros No hay nada que entender, se nota hasta la piel Nunca jamás te fallaré Vuelvo a creer, no tengas dudas ya Porque esto nada nos rompe No hay nada que entender, se nota hasta la piel Parte de ti Hoy solo acompañarte Parte de mí Parte de mí Pasajero de tu viaje Parte de mi Pasajero de tu viaje Primero estamos Para sino informal Vuelvo a creer, no se siento Con Con Cuatro Di